Hola que tal amiguitos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mika Blacks y bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en Suscal, tierra de los chiviles amiguitos, así que acompáñenos. Amiguitos, el día de hoy vamos a estar probando los famosos chiviles de aquí de Suscal. Aquí tenemos ya las letras y vamos a estar entrando a algunas cafeterías probando los famosos chiviles de Suscal. Amiguitos, esta es la tierra de Suscal, vean, aquí tenemos ya el pueblito, famoso pueblito de los chiviles amiguitos. Amiguitos, antes de entrar a probar los deliciosos chiviles de Suscal, vamos a entrar a esta boutique donde que venden la ropa típica suscaleña amiguitos. Amiguitos, aquí como podrán ver ya nos encontramos aquí dentro de donde que venden, aquí ya las propias ropas típicas de Suscal y así vamos a ir viendo que nomás es lo que tienen. Aquí por ejemplo tienen los famosos chiviles, vean, con los mullos y todo, vean así de varios colores. Y por acá tenemos el traje típico de Suscal, que es ya la blusita, la faja y la pollera. Como podrán ver son diferentes porque aquí la pollera máximo ya se usa como que muy alto y así por ejemplo en tambo, en cañal, las polleras son hasta abajo. Y aquí la diferencia es que lo usan así corto y también vean aquí a mitad del bordado de la pollera, que es o sea bien, bien alto, vean. Aquí tienen también ya con sus mullitos, con las lenticuelas, vean. Y máximo así en las polleras de así mismo de tambo y cañal solamente se borda solo un poco como los 10. Pero aquí también tenemos la del hombre, que es máximo el ponche, la camisa bordada, vean aquí, con los colores y el pantalón negro. Amiguitos, aquí tenemos los daretes, vean aquí a su mismo, vean. Y estos daretes son hechos de plata y cuestan bien caros, amiguitos. Así si quieren comprar un traje de Suscal, cuesta bien caro. Amiguitos, aquí tenemos los trajes, ya así para niñas, vean, aquí con sus blositas, sus polleritas, vean de todo tipo de color. Amiguitos, aquí con sus polleritas, la faja y la blusa, que esta tiene mangas y algunas no tienen. Y por acá tenemos las fajas, vean, para que vayan con cualquier tipo de pollera. Y aquí también tenemos ya lo que usan ya para bordar y crear así mismo las polleras, o también las blusas, que son las lentejuelas, vean. Y acá tenemos los tipos de hilos que utilizan. Y por acá tenemos, vean, las polleras, vean, amiguitos, está bien bonito. Amiguitos, aquí tenemos ya los sombreros para las damas. Vean, aquí tenemos ya los sombreritos de color blanco. Y por acá también tenemos más sombreritos, vean, tenemos este que viene blanco, negro. Estos máximos son para las damas. Amiguitos, como podrán ver, aquí tenemos una cafetería. Y así mismo, para el otro lado, tenemos otra cafetería. Y tenemos que ver a cuál de estos dos vamos a entrar. Así que, ayúdenme a decidir. Acompáñenme. Amiguitos, ahora vamos a tener una cafetería. Amiguitos de aquí ya van a probar los chiviles y ya se vienen aquí el cafécito, así que esperen los chiviles. Vean, aquí ya viene envuelto con su bebida, cojo para vivir junto, esperen los chiviles. Ahora sí, con su permiso voy a probar los chiviles. Ahora sí amiguitos, cabechito, vamos a comer. Ya voy a probar los chiviles. Amiguitos de aquí ya terminamos de comer. Y amiguitos de aquí ya salen de comer los chiviles. Amiguitos, ahora nos encontramos aquí en YouTube. Aquí es el lugar de donde que venden los famosos hornados del rico chanchito. Amiguitos de aquí. ¿Ven? Aquí ya es la unión Y que une Quito, Cuenca y Guayaquil. Aquí es la unión Y que se van dentro así. Y por ahí, por esa vía, nos fuimos para Azucar. Y ahora ya regresamos a mí. Ok, ahora vamos a probar el rico hornado. Así que vamos. Aquí hay que cobrar el hornado y siempre nos dan una prueba para probar qué tal está. Esto es lo que siempre dan al principio Amiguitos, ven Amiguitos aquí ya Estamos en el caso de que vamos a comprar Aquí está Ya ven ¿Nos puede decir cómo se llama? Jenny Jenny, aquí con la señora Jenny Vamos a comprar los ricos Las ricas fritadas ¿Nos puede dar un poquito de pesos? Así que Aquí tenemos el chanchito Vean Acá tenemos el chanchito Y allá no necesitan Gracias Vamos Amiguitos aquí tenemos una fritada Este platito nos costó 3 dólares Aquí tenemos ya los pedacitos Tenemos el chanchito Tenemos que tener el chanchito Mosquecito Y ese es el maíz Así vamos a ver Esto está bien Y el chanchito Le recomiendo venir a comer El chanchito El chanchito Típico de ventaja que corta la mano Amiguitos aquí ya también hay de comer Y el chanchito Y el chanchito Echanchito Y el chanchito Y el chanchito Con el debido Gracias Gracias Lucie. Gracias. Amiguitos, esto ha sido todo el video de hoy, de lo que hemos comido los famosos chiviles de Suscal y de aquí también le gusta el famoso hornado, amiguitos. Esto ha sido todo por hoy y también les invito a comer en el restaurante de la señora Jenny, amiguitos, que estaba muy deliciosa y además nos guiamos porque ahí nos dan más pasada. Así que nos vemos en la próxima aventura. No olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir sus videos. Nos vemos en la próxima.